En octubre de 2013 la inclemencia de la naturaleza habilitó el terreno y el puente colapsó. Se construyó una estructura provisional para peatones, sin embargo los campesinos de más de 25 veredas tenían que tomar vías alternas que incrementaban el tiempo y los costos del flete para sacar o entrar sus productos. Entonces nos llevaba más tiempo y más plata, digamoslo así, ¿cierto? Porque había que pagar el pasaje más caro, entonces sufrimos mucho en ese tiempo, porque por lo que de todas formas siempre había que sacar algo de productos para que no se perdieran, así fuera que nos quedara más poco allá porque el transporte nos quedaba más caro. La inversión en esta nueva estructura que tiene 26 metros de largo por 7 de ancho fue de 718 millones y en la tensión del problema en la montaña se invirtieron inicialmente 1.500 millones. Actualmente se realizan otras obras de estabilización del talud con anclajes, muros de contención y obras de drenaje que demandarán la inversión de 2.800 millones adicionales. Puentes para conectar los parques educativos que vamos a hacer en Granada, en San Carlos, cada persona va a desarrollar, va a sacar sus productos en vías para el desarrollo de la educación. Entonces muy contentos, la comunidad muy contenta, un trabajo muy bonito con ellos, han tenido paciencia, ha sido difícil, es un reto de ingeniería realmente anclar este puente sobre unas rocas. Habitantes de la zona manifiestan que inicialmente creían imposible la construcción del puente vehicular, después que fue instalado el peatonal. Sin embargo, hoy acudieron para presenciar la entrega de la obra. Esto creíamos hasta imposible, que dos puentes a la vez, cuando los iban a construir, pero con la ayuda de Dios y el aporte de las comunidades, de todas las entidades, de la gobernación, tuvimos ese logro tan excelente, vea la obra tan excelente que tenemos aquí. Con la entrega de esta vía se habilita también una ruta interna a la autopista Medellín-Bogotá, desde el santuario hasta Cocorna.